El cáncer de mama constituye en Oaxaca la segunda causa de muerte por tumores en la población femenina de 25 años y más, registrándose para el cierre del año 2012 un total de 100 defunciones, en comparación al 2014 en donde se registraron 74 fallecimientos. Para cuidarse pues tenemos que ir a las clínicas para tener el, como se le dice, sacarse el panicolado, todo lo que es los estudios de la mastografía y pues todo eso. Y pues vamos en chequeos con el seguro, yo pues de mi parte tengo seguro, pues estamos yendo ahí sobre estos asuntos de la mujer. De acuerdo a cifra de los servicios de salud de Oaxaca, a mayor edad es mayor el riesgo de enfermar por esta causa, presentándose con más frecuencia en mujeres mayores de 45 años. Pues en primera es explorarse, ¿no? Y pues estar pendiente con el doctor cuando sientan uno mal, algo anormal en el seno o en nuestro cuerpo, que no sea natural, ¿no? De acuerdo al sistema de información de cáncer en la mujer, durante el 2014 se realizaron aproximadamente 23 mil mastografías a mujeres de 40 a 69 años. En el 2015 se registraron un total de 85 casos nuevos de neoplastías y fallecieron 38 mujeres por esa causa. La revisión en los senos, que hay que revisarse si no hay algún nódulo, unas bolitas y este, bueno, ya creo que todos sabemos, nos han dicho cómo, en qué posición se tienen lo que poner, ¿no? Y eso es lo que yo sé de la revisión. ¿Qué de cuándo se asusta tu vida? Cada mes, cada mes cuando antes de, después de que pasa la menstruación, porque ya ve que luego se empieza, bueno, la mujer se empieza a preparar y se inflaman los senos y cosas así, ¿no? Y para que no haya confusiones. Las mujeres entrevistadas señalaron conocer los métodos preventivos del cáncer de mama, como la autoexploración, y acudir al médico cada seis meses o cada año para descartar el padecimiento. Previniendo es ir a ver, pues, al médico, estar pendiente, explorarse uno mismo, así como dice la doctora. ¿Lo hace usted? Sí, claro que sí. ¿Las mujeres en su familia también? Sí, también. ¿Cuál sería la recomendación a las mujeres que no lo hacen? Pues, que acudan al médico, sobre todo, ¿no? A checarse para que, pues, prevengan todo eso, porque previniéndolo a tiempo, pues, logramos vivir. Vale la pena recordar que el mes de octubre está considerado como el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.